La noche final a un taller conjunto de la delegación del mayor y el proyecto 13 de Cruz Roja que surge de la respuesta a su demanda. El taller se inauguró a la Semana Santa y se han ido desarrollando los lunes a mixta en horario de mañana tanto en las instalaciones del centro de mayor de San Luis como en la asamblea local de Cruz Roja. Siendo el objetivo de este taller crear redes de apoyo y trabajo a la comunidad que ayude a garantir el sentimiento de soledad no deseada. Pasamos ya a disfrutar del desfile. Bueno, primero de una vez quería darle la palabra al presidente de Cruz Roja de San Luis. ¡Ay, qué alegría! Por mí, le doy un fuerte aplauso al presidente de Cruz Roja de San Luis. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.